¿Qué tal amigos de RAID4DOOL? ¿Cómo están? Ustedes saben que yo saco los análisis del meta en los días martes o los días lunes porque sale el Most Wanted y no quiero privarlos. Bueno tal vez y al siguientes eventos voy a estar sacando ya el lunes doble vídeo al análisis del meta y también lo que viene a ser el Most Wanted. Esta vez si le quería poner análisis meta bien porque es creo que tal vez el último formato con la lista no se sabe pero es un evento muy pero muy importante. Primero que todo quiero saludar a todos muchas gracias. Esta semana ya coordinamos torneo de membresía del mes de agosto y también coordinamos un torneo de Master World que está pendiente. Así que a los miembros ahorita ya estoy publicando para participar la encuesta. Así que están setentos. Otra cosita más que les quiero decir vamos a ir a la casilla, diría la casilla a la página de Carloncho Store para ver cómo quedó el YCR. El top 16 porque tenemos que ver y analizar completamente todo, 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 cómo se ve. O sea vamos a notar algo bastante llamativo. Tenemos un top bastante variado en sí con los decks que se esperaba. 6 Tier Element en el top 16 con las variedades de Danger, Punk y en este caso también hay la variedad de Puro. Luego viene el Sprite con 3 Frogs y 3 Tier Elements. 4 Mad Mage, 2 con Ignister, un Despiadorán de Team Bucket que es un poco el rezago de lo que era el meta anteriormente y de ahí viene el Burn que fue, bueno como ustedes ya sabrán todos, fue el ganador. Fue el ganador de verdad del evento. Vamos a ir a Ready for Duel y vamos a bajar un poquito porque tenemos diferentes listitas. Voy, quiero mostrarles primero, acá está, la de Pablo con Calves que es un poco llamativa, es un Sprite y en el sentido porque es llamativa, por el tema de utilización de la bebecita. Vamos a notar que muchos de los decks, Sprite, Clear Elements, que son los decks que ahorita como vamos a notar están en la torta y han estado teniendo muchas similitudes. En el caso de Pablo con Calves vamos a notar que la única diferencia que se ha notado en su deck en cuanto a la variación de deck purista, porque ahí vamos a ver también el de Trif, ha sido más que todo las bebecitas, bueno las de acá, las buenas amigas, la Moonshield, que creo que con Calves que es uno de los pocos que les gusta jugar con esto. Por acá 19 Huntras, más que un deck Sprite es un deck de Huntras, ni juntando a la carta del arquetipo entre main y extra suma más de 15. Entonces la gente siempre criticando en el tema de Huntras. Les voy a decir algo, si hay algo que siempre se los digo en casi todos estos formatos, cuando un deck logra hacer combos de One Card Combo de una sola carta, dalo, por hecho te lo digo papá, que se va a jugar este deck con Huntras. Si un deck puede lograr un One Card Combo, basta aprovechar al máximo poder sacar ese One Card Combo y jugarlo con el caso de Huntras. Hay mucha diferencia con el caso del Tierarmen. El Tierarmen, por ejemplo, necesitas miliar, necesitas que caigan y necesitas ver qué es lo que tienes en el cementerio para saber si comienzas el juego o no, y por eso no es un deck que necesite llevar tantas Huntras, necesita más bien llevar más cartas copias del arquetipo. Esa es la gran diferencia. Es algo que les digo siempre que les tiro su chiquita. Por acá tenemos el top 16, Javier Nets. Y hay algo que quiero decir, es que creo que muchos de los jugadores pro, disculpen, tal vez es una opinión mía y que ustedes tal vez van a tener otra, pero muchos de los jugadores top pro subestiman un poco la mina. O sea, no hay la mina. No hay, subestiman la mina y no hay outs muy fuertes contra la mina. Ves decir, tío, pero acá por ejemplo Javier Nets lleva los Evenly. No, sí, pero si te das cuenta, y esto es algo que estuve hablando con muchos amigos míos, en el caso del Evenly es muy bueno para los decks que juegan demasiado back. Ejemplo, en el caso del Eldich, que te le vuelas todo el back, te deja uno. Pero en el caso de un deck mina, que se basa mucho en la mina, a veces el caso del Evenly no te saca el problema. Porque el deck de la mina puede ser que te deje la mina y sigue esperando, esperando, esperando hasta que tú te quites con la mina. Tanto igual como el Eldich cuando pasa con el Steel Drain. Y a veces como que el Evenly, de perder la batalla también te apuesta un poco. Pero igual sigue siendo una carta muy buena. En este caso, creo que si es que cuando lleguemos al top, van a darse cuenta que le faltaban algunos cosas para el Steel Drain contra la mina. Pero esta mina, este deck mina en particular, ha sido un deck, bueno, no es una deck mina, es un deck muy especial. Porque había una combinación muy interesante entre burr, mina y de paso defensa bastante. O sea que no se ve muy típicamente. Algo bonito, en el caso de Gabriel Nets, top 16, le escribí por Twitter para preguntarle unas cosas. De verdad, porque salió su deck sin el side deck. Después lo sacó su team. Es el tema del Dinomishus. Que no es nada malo. Y se los digo porque yo, en este caso, estoy jugando una versión ahora nueva de Trio Elements. Que la tengo por acá. ¿No? Bueno, voy a hacer algo que no hago normalmente, ¿no? En estos casos, se los digo. Algo que no hago normalmente. En los análisis de Metal Engine, estoy jugando una versión de Trio Elements ahorita. Estoy mostrando por acá mi mesa para que lo puedan ver. Y en este caso, yo por ejemplo, estoy jugando una versión con Zappos. Que lo estoy mostrando desde la cámara. Que es la que ven porque. Estoy jugando yo con Zappos. Que es un poco diferente a comparación la que estamos viendo acá en pantalla con Gabriel Nets. Y el Dinomishus se me hace muy interesante. Porque la puse. Se me volvió la cámara. Ah, no. Disculpen. Me fui acá. Me equivoqué del monitor. En el caso del Dinomishus. Es una carta que yo estaba pensando jugar. Y que no es nada mala. Y que es un excelente out contra el Minet. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué muestro esto? Porque me parece muy chévere encontrar este caso de Gabriel. Que haya puesto Dinomishus. Que te sirve tanto para la mina. Como también para el caso como yo que estoy jugando Zappos. Poder jugar también alrededor del Elf. O sea, del Splay Elf. Que se ha vuelto. Como van a ver en muchos de los Dekty Elements. Muy consistente llevarlo. Porque la pequeña Merly es level 2. ¿No? La pequeña Merly es level 2. Y te permite en este caso. Tú agarrar. Y convocarla en el turno de los oponentes. Miliar. Hacer efecto. O también llegar a ser el sapo. O hacer algún poco de jugada. Me parece sorprendente y chévere. Que ahora se esté jugando una versión con Danger. Lo vuelvo a repetir y recalcar. Me van a decir el tío. Qué aburrido. Ya me tienes harto con el mismo discurso. Van a decirlo muchas personas. Pero a mí en lo personal me encanta que los Danger vuelvan al juego. Espero que liberen un poquito más sobre el CA2. Porque es bastante interesante. Ah, se me olvidó destacar. Muchos me preguntan esta carta. Esta carta es para ganar vida. Yo sé que el tema de vida. En el caso de Yu-Gi-Oh. El tema de ganar vida. Perder vida. Hacerle el daño directo en Yu-Gi. Es un tema tabú. Por el tema que hubo con Trif. Y el baneo que le dieron por exacto. Decir que ya acabó para el tiempo. Para todo esto. Yo sé que es un tema tabú. Pero estamos viendo que los jugadores conocidos. No juegan. Y lo hacen netamente. ¿Por qué? Porque hay momentos que vas a llegar en esa circunstancia. Que necesitas esa forma de ganar. Konami. Si no vería la red del tiempo. Fuería otra cosa. Luego por acá tenemos. Bueno, vamos. El top 4 lo tengo más arriba. Quiero mostrar Dex. Este es el de ganador. Este es otra cosita por acá. El top 2. Sí, acá lo tengo. Por acá tenemos el de Strip. Esto sí quería mostrarlo. Porque creo que en Carloncho también está. Como si eran los amigos de Carloncho. Siempre colaborando también con los amigos de Carloncho Store. Saludos para Santino y Carlos Delgado. Quería mostrar. Ellos han sacado. Cada uno hace sus imágenes. ¿Perdón? Yo quería mostrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de Patrick Hoa. Que no tuve tiempo de sacarlo. Por acá Gabriel H. Patrick Hoa. ¿Por qué? Quiero denotar. Todavía no sale el de Jesse Cotton. Y eso es lo que quiero yo mostrar. El de Trif. Este es el que yo he puesto en mi imagen. Y este es el de Jesse Cotton. Pero quiero denotar que están jugando una versión. Es casi similar. ¿Por qué? Mira, el de Trif. Nos encontramos con las ranas. Estos estoy jugando también con las ranas esta semana. En el Tiro Element. Porque te hace una combinación muy buena. La rana más la Merlin. Que me sorprende. Lleve una nada más. Bueno, hablamos de esto. Hablamos de Evil 2. Todo lleva solo una. Pero lleva más en Gym. Por eso creo que ha checado lo que pasa en Evil 2. Pero las ranas. Las ranas son un muy buen complemento. Porque te puedes levantar los Dangers a la mano. ¿No? Puedes hacer el Elf. Que como van a ver acá. Abusa. Y de paso llegar al Toali. Esto es algo muy interesante. Que muchos se han dado cuenta. Y lo que lleva a la perspicacia. Y que lleva también a decir. Podrían tocar a la Toali. Si fueran los amantes de la Toali. Pero el Deck de Trif. Es una combinación. Que acá en Perú le decimos. Tutti Frutti. Una. Plato de 7 colores. Muchos de los que son de Perú. Van a comentar ahí. Ahí entendí la referencia. Tío. Plato de 7 colores. Que le meten de todo. Claro. Es un métele todo. Porque tienes el Trilmen. Tienes el Splite. Tienes el Adventure Token. Tienes un poquito. Por ahí. Pintado de Dangers. O sea. Es muy interesante verlo. Pero. Esta versión. Lleva 1, 2, 3. Contadas. De cada arquetipo. Lo que te da. La gran ventaja. De que puedas. Hacer diferentes campos. Y sobrepasar campos. Porque. La mayoría está llevando. Dark Roller. En Main Deck. Que se ha vuelto una carta. Muy importante. Y por qué lo quiero tomar en cuenta. Porque cada vez que yo le hago. Estos análisis. No es un análisis de broma. Ah. Miren. Esto ha pasado. Eso. No. Trato de analizarles. De darle precios. Y decirles las cosas. ¿No? Dark Roller No More. Dark Roller No More. ¿Por qué? Porque en el Yugi. Es precios. Cartas. Y también saber un poco. Cómo es. El Dark Roller No More. Miren. Si ni siquiera entrar. A ver. Este. Los precios que pueden haber de tiendas. Acá en TC Player. Vamos a denotar de frente. Miren. 18 dólares. 4 dólares 6. 3 dólares. Y algo en comunes. Y este es el primático. O sea. De hecho. Que si se está jugando. Bien. O sea. Es una carta que se está jugando bastante. Vamos a anotar de Trif. Las combinaciones. El Red Appoint. O sea. El Red Lotus. Es una carta muy buena. Que te sirve para ir primero. El Grifo también. Lava Golem. Y en el caso de Esfera de Ra. Yendo con precios. Porque estos son las cartas ahorita. Esfera. El Feo. Ra. Y de Wingate Ra. El Feo. Mote. No. En sus versiones económicas. Porque no sale la Gold. Qué bien que no sale la Gold. Están entre 14 y 15 dólares. O sea. Es una carta que ahorita. Yo si fuera con Amir en primo. Porque se necesita bastante. Ya no muchos lo tienen. Me acuerdo que cuando era Super Rare había un montón. Yo tengo mi Super Rare. No cambio a Ultras. Pero es una carta que ahorita. Se está utilizando bastante. ¿Por qué? ¿Por qué tío? Explícame el por qué. De esto. De esta su utilización. Bastante Esfera de Ra. Y también Lava Golem. El tema es las combinaciones. Que dejan los Red Fuertes. Fuera de lugar. La Mina. Que sé que es mucho. El tío. La Mina también se puede. De Fuerte. Y me las mencionas. Lo que pasa es que. La Esfera de Ra. Se puede llevar tres monstruos. En este caso. Pueden ser. El Splite. El Elf. El caso del Sapo. Y el caso de algo más que te dé. En el caso del Tirelman. También. Te pueden dejar el Rhinohurt. La fusión. Te pueden dejar una fusión. Te pueden dejar un Link. Y te pueden dejar algo más. O sea. Y la mayoría. Para no. Perder la batalla. Que te lo quite un poco. El de Rulomar. Te bajas a su campo. Y hace el mismo trabajo. El caso del Lava Golem. Cualquiera de los dos. Dependiendo contra el que te enfrentes. Y en la comparación. Con el tema. De Patrick Hoag. Me gusta bastante. La versión de Hoag. ¿Por qué? Porque al ser un. Siete colores. Como es acá un poco. Aparecer. De acá. De Trip. Que si le ha metido. Tres. Más de cuatro engines. En el caso de Patrick Hoag. Ha combinado engines. Que creo que tiene. Un poco más de consistencia. No estoy diciendo. Que Trip ha hecho. Un Monster Fantasy. Pero es su forma de jugar. Y es algo que a mí me agrada. En el caso de Patrick Hoag. Lo que ha hecho. Es darle. La consistencia al deck. Para basarse en mi Leo. Solo dos Rhinohurt. Que a veces. A mí me parecen un poco de locura. Cuenta y ocho cartas. ¿Por qué? Dos Rhinohurt. A veces. Como que te quedas corto. Lo digo porque lo estoy jugando. En el caso de. La consistencia. Ahorita del deck. Pan. Y que muchos sabemos. Y que. Yo también le he puesto en predicciones. Sé que muchos de los jugadores. También de los. Sus virtudes. Lo han puesto en predicciones. Pero casi. La mayoría sabemos. Que si es que se va esto. El caso de Teleport. Es bien probable. Que el Pan. Se vaya para un lado. Para si es este. Desapercibido. Total. En el caso de Patrick. Se basa bastante. También en hacer el Mileo. Y poder dejar. En este caso. Un negador. Como es el Barones. Un sapo. Podrías dejar. Y también. Lo que viene a ser los Tiremin. Como es el Rhinohurt. La trampa. Que esta trampa. Que muchos. Yo sé que no les gusta. Dicen. Y o prefiero la otra. De que porque. Esta trampa. La gran ventaja. Que la puedes. Botar por un efecto. De Mileo. Al cementerio. Y vas a agregar. Uno de estos. Es como decir. Surrota. Pero que te pide. Una forma. Diferente. De convocatoria. ¿No? De drede. De utilización. De activación. Pero igual. Sigue siendo bastante bueno. Me gusta la consistencia. Para poder Milear. El caso de combinación. También con los Splite. Que te dan una facilidad. De rango 2 rápido. Para poder llegar a la rana. Sacarla rápidamente. Y hacer que el Nibiru. Se vaya estancado. En el caso de los Triple T. Que son bastante fuertes. El Cosmic. Y esto. Si es algo que me sorprende. Y es el respeto. Que le ha tenido a la mina. En el caso de Patrick Hoard. Aparte. Dejen de mirar la cabrita. Esta que me gusta bastante. Ya. Dejen de cómo se mueve. En este caso. El respeto. Que le han tenido. Acá a la mina. Si es 5 o 6. Cartas totalmente. Directamente. Para las minas. El Enigma Controller. Ya lo vimos. En Europa. Que se utilizó bastante. Yoshimi lo hizo. ¿Por qué? Te robas el monstruo. La mayor parte ahorita. Del formato. No es dejar tantos negadores. Es dejar interrupciones. Interrupciones como destrucción. O quitarte monstruo. Y si tú logras quitarte el tuyo. Y robarte el de él. Y haciendo que se gaste el efecto. Es muy eficiente. Seguiendo con esto. Ya ahora sí. Vamos a ver el Top 4. Porque ya me ha demorado un montón. Ya en esto. Ya creo que vamos. Hasta 15 minutos. Este video va a ser bastante largo. Pero creo que les vista. Así. Un poquito largo. Vamos a ver. En este caso. El Top 4. De segundo lugar. Que es el Madmage. No es un Madmage. Este por sí. Es un Ignister. Utilizando el engine. De los Madmage. El engine del circular. Como fuerza. Para llegar más rápido. A la convocatoria de monstruos. Yo lo dije. Cuando salió el circular. Que tal vez lo veamos. También en Salam and Reed. Lo veamos en el Ignister. El Ignister. Acá aprovecha. Su paro más rápida de spam. Y el circular. Le da también. La forma. De tener un extended. Siempre me preguntan. Que es un extended. Es una carta. Que te va a poder extender el combo. O hacer que cuando te pare. En tu combo. Puedas tú. Llegar de nuevo. A lo que viene a ser. Un campo. Que tú quieras. Que esa es la gran ventaja. Del circular. Que con una sola carta. Comienza el combo. Algo que se ha sorprendido a muchos. Y que me lo han dicho. Las personas que juegan esto. Es que lleve solo un campo. Aunque a mí me gusta. Es que lleve solo un campo. La crítica. Acá va a ir de frente. Contra las Huntraps. 3. 6. 9. 12. 15. Ya. 17. 15. 18 Huntraps. O sea. Ya de total. Es algo que tienes que parar. Si o si. Yo me pregunto. Cómo han hecho algunos. Tireleme. Cómo han hecho la mina. Para sobrepasar tantas Huntraps. Bueno. La mina. Es más fácil. En el caso. Para cosas para destacar. Es la utilización. Y también respeto hacia la mina. 3. Twin Twister. Un. Harpy Feeder Duster. Y los rivales atrás. Que son muy fuertes. El rival. Contra cualquier deck. Ahorita. La Floodgate. Junto con mina. Es algo muy. Pero muy fuerte. Frente al formato. Este es el segundo lugar. Este es el primer lugar. Me voy a saltear. No. Bueno. Vamos a dar primero el de acá. Este si es un Mad Mage. Y este es uno de los Mad Mage. Porque por acá. Hoy día. Yo esta temporada. He armado dos decks. Sin querer queriendo. Que es también el Mad Mage. Y el Mad Mage. Se los digo. Porque también lo tengo acá armado. Es uno de los decks. Que tengo armado de cariño. Porque me gusta bastante los diversos. Este deck. Aprovecha mucho. Poder saltear. Saltearse. En este caso. Nibiru. Y en este formato. Con el caso de los Splite. Es un poco tedioso. Porque Nibiru. A veces. Como que no lo utiliza. Claro. Pero. Bueno. Es uno de los decks más fuertes. Ahorita. Porque puede llevar. Muchas Huntras. Y este es algo. Que muchos van a criticar. Y yo sé. Yo sé. La gente va a decir. Tío. Ese ya no es Mad Mage. Son 5 cartas. 10. 8 cartas Mad Mage. Y full Huntraps. Lo que pasa. Es que voy a volver a recalcar. Los decks que pueda utilizar. Y hacer combos. Con una sola carta. Van a poder aprovechar las Huntraps. El circular. Te da esa gran ventaja. ¿Cuál es la gran ventaja? De este deck. Frente al formato. La utilización de Huntraps. Que vamos a contar también. Piden 3. 6. 9. 12. 15 en total. 15 Huntraps. La gran ventaja de este deck. Es la utilización de Huntraps. Que es bastante. Y 2. Que puede comenzar combo. Con una sola carta. ¿No? Y una gran ventaja. Que ahorita. Por mala suerte. El Mad Mage. No le puede sacar tanto. Es que no le afecta tanto a Nibiru. Si es que el Mad Mage va primero. Y le mete en Nibiru. El Mad Mage. Puede dejar igual. Al hit. Y seguir haciendo lo mismo. Que como si no le hubiera pasado nada. Con Nibiru. A comparación de otros decks. Que si sufren con eso. Vamos a notar algo. El extrae. Que está muy estándar a lo nuevo. Más que todo. Que están llevando esta carta nueva. Que es la Early. Y enera. Por si acaso. Por acá traje una. Porque sabía que iba a tocar el tema sobre ella. Que no es nada mala. Es una carta exclusiva. Netamente para TSG. Así que. No está de más. Se los digo. Hablar de ella. Porque es buena. Y es una de las cartas que está implementando este Mad Mage. Tenemos para resaltar la Hunt Trap. Respeto a la mina. 4 Rompeback. Más el Red Reboot. Que lo han visto en casi todos los lados. Y por último. Para tocar la. La carta. La carta. La carta. Dere. El deck que todo el mundo está hablando. Ya lo corregí un poquito. Porque me había equivocado. Me había olvidado de estas cartas de acá. La mina. Yo me enfrenté a una igual. La mina nacional. No me dejó jugar. Pero la sorpresa de esta mina. Ha sido la utilización. Del Dark Rule de Normore M. Y el caso de los tríos. De los Ohamas. ¿Por qué quiero destacar esto? De las. De los Ohamas. De los tríos. Porque. Dado el Ohama trío. Y el Ohama dúo. Son dos cartas. Que te van a molestar al oponente. Que no le van a dejar convocar. Y de paso. La mina siempre va a estar ahí. Podiendo dejar estas cartas. En el caso. De el campo. Para debilitar. Para ganarle con esto. Y las Floodgates. Lo vuelvo a recalcar. En el análisis anterior. De la semana pasada. Floodgates. Se demostró que el Rika. Lo fuerte del Rika era. Que tenía también Warcam Combo. Sorpresa. De sorpresa. No sabían a qué lanzarle. Y que la mina. Más una Floodgate. Es bien fregada. El problema. Es como siempre. Todo el mundo lo dice. Es bien fácil. Zafarte la mina. La gente no sabe cuál es la mina. Un Tifón le gana. Un Cosmic le gana. Pero ganale a esto. Que tiene Floodgate. Mina. Y protección del back. Como son. En este caso. Los Solent Judgement. Dark Bright. No. Y de paso. Por ejemplo. Acá había en el Forbidden Spell. Por si acaso. Si es que te meten un Lightning. Pues por negarlo. Negar el Lightning. Si te meten un Tifón. Le lanzas esto. Y le niegas el Tifón. Los Tifones. O sea. Es un Deck. Basado netamente. Para jugar en torno a la mina. Ganar por el tiempo. Ganar también. Por Dicado. Podría ser. Y ganar por. Esto que le va a hacer daño. O sea. Ya. El Deck. Ya no solamente es de mina. Sino es. Lo plus de imposible. Yo he visto muchas reacciones. Horribles en Twitter. De. Hablando sobre este Deck. Yo en lo personal. Me llama mucho la atención. A mí me ha gustado. De. Cuando jugaba Goat. Que de pequeño. Jugar Deck Boom. Porque me parece increíble. Poder tener otra forma de juego. Pero en este caso. Se ha sido. Bien fuerte. Y denota. Que las Fruit Gates. Están siendo. Líderes de este formato. Eh. Muchos van a decir. Ah. Claro tío. No ha ganado. El Deck fuerte que tú decías. No ha ganado el Deck meta. Porque. Pero ahora este Deck antiguo. Lo sorprendente. Que el Deck es económico. Que es barato. Que lo vas a poder armar. Pero. Que si aprovechas más que todo la mina. Creo que. Ha sido. Este formato de la mina. Y tal vez. Sea su fin. O quien sabe. El Hombre Araña. Sobreviva. Más. ¿Qué opiniones tienes tú. De este torneo. Que te sorprendió este Deck. No sé que puedas poner ahí. Déjalo ahí en tus comentarios. Me despido. Hasta la próxima. Soy el Tiro Ready for Dude. Buenas noches y espíritas. 어가�ográfica. Cuasi. Ni術. Ni術.